Disminuyen los casos de COVID-19 en Nicaragua. El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 18 al 25 de julio del 2023, se presentaron 14 ciudadanos con COVID-19. Cabe señalar que la semana anterior se habían presentado 46 casos confirmados. La misiva reza que 41 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.984 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.725 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 54 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Por otro lado, aumentaron los casos de dengue y malaria en la última semana. Según las autoridades sanitarias, Nicaragua registra 2.362 casos sospechosos de dengue y 86 casos confirmados, con un aumento del 7% de casos positivos con relación a la semana anterior. En lo referido a neumonía, durante la semana hubo 1.105 casos de neumonía, para una disminución del 18% de casos en relación a la semana anterior. Asimismo, reportaron 98 casos positivos de malaria, para un aumento del 11% de casos con relación a la semana anterior. Durante esta semana reportaron un caso confirmado de leptospirosis, al igual que la semana anterior, y no se reportan fallecidos durante lo que va del año. Realizaron 240 muestras para detectar virus de influenza, encontrando 43 casos positivos. En lo que va del año se registra un total de 825 casos positivos de esta enfermedad, un aumento del 37% en relación al año pasado.